Estamos desde temprano buscando a este famoso mono carayá que desde hace meses, aquí algunos se animan a decirme hace años, está dando vueltas por la zona de Ringuelet. Vos sabés que en un momento estábamos trabajando aquí y vimos aparecer el mono en un árbol que está pegado a la cola del móvil. Aquí en este árbol vimos aparecer al mono que vino a revisar la basura. Ah, lo contaste vos. No sé si estamos viendo la imagen. Sí, lo encontramos. Ahí está la imagen del mono carayá. ¿Lo encontraste vos? Y vas a ver que el final... Lo encontramos, Guille, exactamente. Sí, porque, bueno, eso es periodismo. Muy bien. Creo que es el segundo. Sí, ya vamos por dos monos y un puma, te digo. Tal cual. Sí, es increíble. Pero vos sabés que estábamos acá y en la imagen que ustedes van a ver, el mono termina por subir a un álamo que hay acá en la puerta de la escuela y de allí se va al interior de la escuela 60, donde va al patio directamente. Vos sabés que acá, Guille, Lore, está la camioneta de ELECAS, que es la estación de cría de animales de aquí de la zona del Parque Pereira. Y ellos vinieron con la jaula a buscar justamente este mono. Fijate que está la policía también en este lugar. Porque estamos hablando de un animal salvaje, obviamente, de un animal que no pertenece a la zona. Es un animalito del sur de Brasil, del norte de Argentina. No tiene nada que hacer. Ah, lo traficaron. Acá, evidentemente, lo traficaron. Pero la secuencia termina de una manera, te digo, realmente preocupante. Porque el mono se metió dentro de la escuela. En un momento aparecen dos chicos, tres chicos, una chica, una moto. Y en un momento vemos salir a la chica con el mono a upa, como si se tratara de una criatura. Una criatura. Cuando tratamos de entrevistarla, fíjense, cuando tratamos de entrevistarla, salieron corriendo, se subieron a una moto. Será la dueña. Se escaparon, no quisieron hablar. Entre comillas. Evidentemente, por la confianza, sí, exactamente, por la confianza del mono, la dueña, entre comillas, de este animalito salvaje, que evidentemente ha sido traído aquí y que está en semi cautiverio, por lo menos. Ahí estamos viendo las imágenes del mono en la escuela, ¿no? Es todo un problema el tema de los monos porque los crían en cautiverio y tampoco pueden estar solos. No es que se los puede dejar, por ejemplo, en un parque, ponele. Hay lugares especiales, hay fundaciones que reciben a estos animales. Está por ley prohibido tenerlos como mascotas. Estamos viendo a pleno la imagen del mono en el árbol, donde ustedes lo descubrieron. Después de haber ido a la escuela. Pobrecito. De haberse metido en la regla. Estaba absolutamente perdido este mono porque ni siquiera está acostumbrado a buscarse, a proveerse su propia comida. Porque al ser mascota se la dan. Ya que lo hayan traficado. Sí, Martín. ¿Ves? Ahí es como se trasladaba. Mirá, mirá los camarones. ¿Sabes lo que dicen acá los vecinos? Es que está semi suelto todo el tiempo este mono acá. Los vecinos del barrio lo conocen, lo han visto muchísimas veces por arriba de los techos. De hecho, hay una división entre los vecinos. Entre los que dicen que es como una especie de mascota del barrio. Y los que le tienen realmente miedo, vos sabés que recién le preguntábamos a gente de Lecas, justamente esto que vos estás diciendo. Lore, ¿qué es lo que pasa con ese animal? ¿Cómo se provee la comida? ¿Cuál es su ambiente? Y la gente de Lecas nos decía que es un animalito que evidentemente está acostumbrado a estar entre medio de la gente. Pero si alguien quiere ir a agarrarlo y este animal no te conoce, te puede morder. O sea, estamos hablando de un animal que está semi domesticado. Es un mono, no es un animal doméstico. No tendría que estar aquí de ninguna manera. Y muchos incluso aquí en el barrio le temen a la familia que dicen son dueños de este mono. Por eso nadie se anima a hacer ni siquiera una denuncia formal, aunque muchos vecinos le tienen miedo a este mono. Ahí está la moto cuando se suben, hay unas corridas. Lo llevan como si fuera un niño. No sé si tiene ambiente esto, Pietruja. ¿Tiene sonido ambiente? Mirá, mirá cómo se escapa. Hay patente, chicos. Hay patente de esta moto. No, el Estado debería ya intervenir. No tiene chaleco, no tiene casco. Vemos y escuchamos. A ver, con sonido ambiente. No corras. Ahí se van con el mono. ¿Qué patente tiene la moto? Ya, ya. Contame, no corras, no corras.